Ok, este es... vamos para el camino del Hotel Atlantis ¡Suscríbete al canal! Ahora hay que pagar 2 dólares para la entrada del puente ¡Suscríbete al canal! 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 la caja fuerte en caso de que quieran guardar algo importante el balcón ahora vamos para el parque linda ahora vamos en camino para el parque el parque de agua el parque de agua el parque de agua el parque de agua y el parque de agua la agua el parque de agua la 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 agua Miren que bella esta cascada de agua Ahora estamos pasando por el acuario Miren los pescados del monstruo que son el pescado mas grande Miren los pescados del monstruo 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 que lindo, esto es pegado pescado plateado y la piel miren estos pescadores y la piel estos son como piedras piedras brillantes sacamosas no tienes miedo las estrellas marinas 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 y salimos a la playa y salimos a la playa y finalmente llegamos al parque de agua está lleno de gente hoy Dios mío mira toda la cora que hay que hacer para subir y salimos a la playa ahora vamos para lo de nuevo y salimos a la playa y salimos a la playa vamos mami y salimos a la playa 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 ¡Gracias! 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 Ahora viene la parte más rápida. Bueno, no, no todavía. Me equivoqué. Pronto llegaremos a la parte más rápida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.